Dale, listo Inalcanzable Llecas dos insufrible Cielo desaparece Volve a su amor No, no digas vos, yo hago la voz Dale, vos move la boca Clara Vos move la boca Clara Te quiero coger, Mar Mar, tenés las tetas inalcanzables Todo el día Me hago pasca con vos, Mar No seas gonca, boludo ¡Hala de Lleoli!